Después de la derrota sufrida ante Cortulúa de dos goles a uno durante la tercera fecha del torneo postobón, los americanos son conscientes que el equipo estuvo confuso a pesar de haber generado varias opciones de gol y ahora saben que no pueden dar ninguna oportunidad al equipo contrario. Somos conscientes que tenemos que mejorar en esa parte y trataremos de en la semana hablar mucho, trabajar mucho en esa parte. La escuadra que dirige Diego Edison Umaña arranca semana corrigiendo los errores del partido anterior y pensando en el cotejo con Universitario de Popayán en la cancha del Estadio Ciro López de la capital caucana. Somos un grupo autocrítico donde tenemos muy buena crítica para seguir mejorando y afrontar lo que se venga y no cometer los mismos errores. En cuanto a las ausencias para este compromiso, dos bajas importantes tendrá el equipo. La primera es la del Defensa Central Luis Felipe Cardoza, quien resultó expulsado en el Estadio 12 de Octubre y la de Héctor Hurtado, quien sufre una lesión muscular en la parte posterior del muro izquierdo y de la cual se espera el diagnóstico de su incapacidad. Por el dolor y por el examen clínico, de pronto es un poquito más de dos semanas de pronto. Por ahora seguirán analizando al rival y esperan que la primera derrota les sirva de experiencia para no confiarse dentro del torneo. ¡Gracias!